El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos del mismo. En la historia, tras la Primera Guerra Mundial y los horrores atestiguados por los participantes, se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de protección especial para los infantes. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución del 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran ese día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. Aquí en Costa Rica se celebra el 9 de septiembre y las instituciones educativas se unen a esta fiesta para los niños. En Pérez Celedón visitamos la Escuela San Andrés, donde estos chicos celebraron a lo grande con música y mucho deporte. Junto con sus profesores, los niños no pararon de bailar. Además, quisimos preguntarles qué significa el Día del Niño para ellos y esto fue lo que nos respondieron estos estudiantes generaleños. Un milagro de Dios, un milagro de Dios, una bendición, un día para nosotros y hay que celebrarlo al máximo. Significa como algo para nosotros explicarnos y cientificarnos, porque también tenemos derechos. Si tienen el Día de las Madres y el Día del Padre, también nosotros tenemos el derecho de tener un día para nosotros, para descansar. Bueno, es un día donde nosotros podemos expresarnos y bailar y cosas que no hacemos todos los días. Hace rato bailé ahí porque es mi último año, entonces es para vivirlo así. Es un tiempo donde uno pasa como un niño y para celebrar los juegos y todos esos juegos típicos y esas barras. Es una locura para mí, ¿verdad? Es que yo soy medio, ¿qué ya? Y es como para nosotros, es como para expresarnos y hacer todas las cosas divertidas. En este día felicitamos a todos los niños y a aquellos que llevan uno dentro. ¡Gracias!